Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amo desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo vendría con el alba y no volvió Desapareció, de pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo, alguna curación pa' que no muriera de amor No le importó dejarlo todo, alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Señorías Ferreira Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Es tan difícil Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Quiero enamorarme de otros sueños cuando no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo a solas me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes tu derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Que querías tú Más de mí Más de mí Más de mí Música Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Así vestido como carne, sabanas de azul Cortinas de seda y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte Y que solamente irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tu estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Que si del todo te vas Yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mi vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy no quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mi tu vida ya no siente nada Mienteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas, quédate conmigo Y no me dejes, no No te alejes de mi Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor no será para mi Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mi tu vida ya no siente nada Quédate, 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 quédate mi amor Ay, 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 quédate conmigo Música 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 Música